Aquí el maestro ya va terminando con las formas, ahí en ese espacio es donde va la recámara. Como les dije, ahorita apenas está poniendo las formas, todavía les falta las luces. Pero así como va quedando, aquí es donde va la luz, aquí en este espacio, y ayer hizo las formas donde va la recámara, y al frente donde va el televisor. Este es el corredor. Y esta es la otra recámara, ahorita no se ve mucho porque no tiene luz. Pero aquí lleva igual las formas, por eso se ranuró o ranuraron para hacer las formas. Así es como va hasta el momento. Ahora nosotros vamos a blaguear con estuco, lo que se pueda, y ya les mostramos. Así es como vamos con el estuco, ya vamos terminando esta recámara. Como verán, esas son las formas que hizo el pastero. Aquí, pues aquí lleva la recámara. Así es como vamos ahorita, ahorita no vamos a salir allá, no me hace falta ese pedacito de allá arriba. Vamos a terminar esta recámara. Vamos a terminar esta recámara. Vamos a terminar esta recámara. Y así es como vamos. Es lo que llevamos hasta el momento. Ahí se ve el lado. Lo normal es que esto es la luz. Aquí lleva la luz. Aquí lleva la luz. Aquí, en el hueco que está ahí abierto, es la luz. Y ahí va, como les dije, ahí va la pantalla. Vamos a estucar esa pared. Esa no. Unas de aquí. Y ahorita ya está poniendo las formas. las de aquí están para la cama las de aquí están para la cama aquí hay que darme hasta el momento este es el dulce y aquí es donde lleva la pantalla este es el tiradero pero se está poniendo apenas las formas este es tanto limpiando para echar el estuco y darle una barriga a todos los pasajeros falta con los próximos estucables vamos a poner la barriga vamos a poner la barriga vamos a poner la barriga vamos a poner la barriga